Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Voy a mentir al cariño sincero que un día me curó Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis penas Desde entonces la sombra del árbol también se secó Qué tristeza las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por las noches me dicen los vientos que no volverán Han mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Desde entonces la sigo queriendo y la voy a esperar Qué tristeza las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Ay cuñales de fuego no pare Ay cuñales de fuego no pare El cacal con paredes de adobe